Ahora está aquí ya la primera imagen del día que trae Luis Telval. Buenos días Luis. Hola Carlos, buenos días. En estas jornadas los dos mentirosos más famosos en todo el mundo son el primer ministro británico Boris Johnson y el tenista serbio Novajokovic. Me imagino que Pedro I el mentiroso debe encontrarse estupefacto ante una injusticia tan notoria, ante una falta de méritos tan escasa comparada con el esfuerzo de nuestro campeón y presidente del gobierno. Total, Boris Johnson ha metido un par de veces, un par de veces caramba, algo que nuestro campeón lo supera cualquier día del año y lo mismo se puede decir del tenista serbio que también debe estar asombrado de este puntillismo anglosajón total por tres mentiras. El presidente de Estados Unidos, Nixon, tuvo que dimitir no por espiar el congreso del partido político rival, sino porque mintió al decir que no lo había hecho. Por una mentira, fíjate. Vamos, si Boris Johnson les llega a decir a los británicos hace unos meses que pagarían la luz hoy al mismo precio que hace tres años, igual ya no estaba de primer ministro. Vamos, con decirles que un ministro alemán tuvo que dimitir por una irregularidad en sus exámenes, se harán una idea de la diferencia que existe entre los países mediterráneos y los anglosajones. En los países del Mediterráneo, inventores del zoco y del comercio, la mentira siempre fue un recurso de venta. Y aunque los fenicios son los padres de todo ello, el término mentir procede de latín y viene de mente, es decir, que antes de mentir has pensado y has urdido la mentira y has calculado el beneficio que con ello puedes obtener. Los niños dicen la verdad cuando no piensan, pero si piensan son capaces de mentir. Pedro I el mentiroso no es ningún niño, claro, y piensa, y tiene que estar asombrado de esta injusta fama mundial de Boris Johnson y de Novak Djokovic. Menos mal, menos mal, que esté ocupado en que al que pierda una pierna en un accidente se quede cojo, sí, pero pague impuestos de la indemnización. A más cojos, más mancos y más tetrapléjicos, el gobierno recaudará más, mucho más. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Pero da lo mismo. Lo importante es que le están robando el campeonato de la mentira a Don Pedro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!